Le pido por favor a la producción que podamos mostrar estas imágenes de lo que ocurrió este fin de semana en la zona primero de mayo del alto. Demasiado. Mira. Hasta los vehículos retroceden, miren. Exacto. ¿Por qué? Porque apareció un grupo de personas y a punta de... Hasta ha habido balazos, ¿sabes? Ha habido balazos, ha habido granadas. Han hecho asustar, han aterrorizado a los vecinos de esta zona. También se ven petardos ahí, algo de piedras que vuelan y una turba de gente, ¿no? Se dice que también machetazos, no es cierto. Lo cierto, la verdad es que trataban de obtener este terreno. Este terreno era motivo de la discordia. Pero hay que analizar los papeles de quién corresponde, quién lo compró, quién también tiene los documentos, porque se han visto incluso que pueden existir dobles partidas, existen también dobles documentos de dueños. Y ahí se dan estos conflictos en lo material. Justamente, de eso queremos hablar y ver esta nota que nos ha preparado Federico Camacho. Porque estaríamos hablando de qué, de avasalladores o de gente que se está apropiando de terrenos, de qué. Lo cierto es que esto ha pasado el fin de semana en la zona, en la zona de... Primero de mayo. La zona primero de mayo de la ciudad de El Alto. Vean ustedes esta nota para que puedan entender qué fue lo que pasó. Estaban encapichados. Estaban armados. Y han herido a mi madre, a mi hermana. Así quedó este terreno ubicado en la zona primero de mayo, en la ciudad de El Alto. El pasado fin de semana, loteadores ingresaron y derribaron absolutamente todo. Eran venezolanos, contratados. Solo pido justicia, por favor. Nos sorprendieron con todo. Nos sorprendieron piedras, machete, cartuchos de dinamita, armas de juego y encapichados. Eran venezolanos. Y un grupo mezclado de gentes. Sí, es una herencia de mi padre. Y solo pido eso, ayuda y justicia, por favor, para mi hermana. Igual que ella está todavía en el hospital. Está con días de impedimento por su altura. Y ella recién ha tenido un hijo. Al ministro de Gobierno, a la alcaldesa de El Alto, que haga algo. Igual la policía. Porque tenemos miedo de que vengan y de nuevo nos intenten hacer algo. Al ministro de Gobierno, a la alcaldesa de El Alto, que haga algo. No sé si estas personas que han venido, ¿quién encabeza? ¿Quién es? Sí, es la familia Escalier. Esos son ya, ya tienen antecedentes de tiempo, de que son así. Por eso es que se aprovecha de la gente. Es que ya saben, ya tienen ya, incluso gente que, ya vecinos en vecindario, ya me han contado que los Escalier igual habían quitado en terreno a una ancianita. Y por eso ya están confiados. Y ahora estamos pensando que incluso la policía está trabajando con ellos. Porque la policía no ha hecho nada, la verdad. A ver, ¿qué podemos pensar? Pero no es la primera vez que está pasando esto en El Alto, porque en diferentes zonas hemos visto que hay este mismo accionar. ¿Qué da la impotencia, Miriam? Porque con violencia se quieren apropiar de algo que no es de ellos. En otros casos se ha visto cómo lanzan a la gente, los desocupan de estos lugares. Todo por temas materiales, por interés. Exacto, exacto. Y han identificado a los ciudadanos venezolanos incluso, trabajando para estos. Están llegando ya a otro nivel, a un nivel delictivo, porque estamos viendo que están utilizando armas de fuego. Tienen varios términos que podemos denominar, hasta el uso de armas de fuego. Los casquillos dan cuenta de ello. No solamente las imágenes, los casquillos encontrados también es lo que se ha visto. Y la gente está opinando al respecto, porque se está sufriendo este tipo de casos. No solamente en El Alto, en La Paz también se vive en todo nuestro territorio, Miriam. Hay personas que dicen, y lo hemos visto a través de la pantalla, porque están escribiendo mientras estamos pasando la nota, las imágenes, no hay caso ni de dejar la casa sola. Y especialmente en determinados lugares donde, por favor, la policía tiene que intervenir. No es posible que este tipo de personas o de elementos que tratan de hacerse de un terreno sin habérselo ganado, sin haberlo comprado, sin haber pagado, tratan de apropiarse de algo que no les corresponde. Y lo que vamos a buscar es también un informe de la policía, que nos dé cuenta qué pasa con estas armas, qué pasa con esos casquillos, qué pasa con esos disparos en una cámara, en un video que se nos han mostrado. Habrá un informe, ellos habrán intervenido, se habrán dado cuenta de esto, tendrán alguna reacción, se la vamos a buscar.